Jasmine Aladdín, ¿cómo estás? Te ves radiante, Jasmine. Mira esa pancita. Gracias, doctora Barbie. Estoy súper cansada. No te preocupes, es todo normal. Y tú, Aladdín, estás muy callado. Es que está un poco nervioso, doctora. Nada de eso. Vamos a ver si ese angelito va a ser mujer o hombre. Ay, sí, doctora, estamos muy emocionados. Es normal que los esposos estén en shock cuando las mamás estén embarazadas. No te preocupes. Vamos a hacer que te eches de la cama para poder hacerte el ultrasonido. Ok, no estén nerviosos. En la pantalla negra va a salir el ultrasonido, ¿ok? Vamos a ver si podemos ver. Está bateando mucho, doctora. Ah, ajá. A ver si podemos ver. Jasmine, mira. Aladdín, miren también al monitor. Ok, parece que es un niño. Un niño. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora Barbie. Un niño, un niño. Estoy muy contenta, pero estoy en shock. Es normal. Nos vemos en la próxima cita, cariño. Próximo paciente, por favor. Doctora Barbie. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Oh, Rebeca y Han. ¿Cómo te sientes? Muy bien, pero creo que voy a explotar. Ya te falta poco. Qué bueno que fuimos de compras. Así me siento mejor. Y esta falda me queda más cómoda con esta panza tan grande. Claro que sí. Todo lo que tú quieras. Aladdín, mí da una tienda de pasteles. Me provoca muchísimo. Claro, vamos a comer. ¿Qué te provoca? Una dona, un pastelito. Claro, vamos. Hola, bienvenidos. Tome el asiento. Bienvenidos. ¿Qué les puedo ofrecer? Bueno, no tengo mucha hambre, pero me gustaría un pastelito, unas donas, de repente un cupcake y... ¿Tienes sushi? Me provoca el sushi. Wow. Mmm, sí, tenemos todo. ¿Y usted, señor? Ah, no tengo mucha hambre, gracias. Solamente un vaso de agua. Bueno, es una orden bien grande. Eh, se demorará un poquito. Tengo que hablar con el chef. No hay problema. Y esa es la orden. ¿Cuántas personas hay afuera? Solo una señora embarazada. ¿Qué? Uh-huh. Mejor me apuro. ¡Uf, cuánta comida! ¡Uf, cuánta comida! Espero no haberme olvidado de nada. Su orden está lista. Ay, qué bueno. Tenía mucha hambre. Disfruten. Ay, qué llena que estoy. Jasmine, no puedo creer que te comieses todo eso. Bueno, sabemos que el bebé será muy fuerte. ¿Quieren que le traiga una caja para volarlos? ¡Oh! ¿Se le comió todo? Sí. Oh, no lo puedo creer. Bueno, buen provecho. Ahorita vengo con su cheque. Cariño, no me siento tan bien. En... ¡Oh! ¡Se me rompió la fuente, Ladino! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Nos vamos al hospital ahora. Vamos. Sí, sí, se viene el bebé. ¡Oh! Espera, se me cayó el zapato. No hay tiempo para eso. Ya nos filmamos. Aquí está su cheque. ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde se fueron? Se fueron sin pagar. Y se comieron toda la comida. Stacy. Bueno, bueno, chicos. Y nosotros que no esperábamos tener un bebé hoy, ¿ah? No, doctora. Ok, tranquila, Jasmine. Ustedes están preparados. No te preocupes, Jasmine. Ya. Vamos a ver cómo va todo. ¡Uf! 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 Tendremos un bebé en menos de media hora. Ya regreso. ¡Uf! 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 Es tiempo pronto. ¿Están listos? Vamos a tener un bebé. Bienvenido al mundo pequeñín. Felicidades. Está precioso. Es perfecto. ¿Verdad? ¿Cómo le van a llamar? George. Oh, interesante. Pensé que lo llamarían a Lee o a Aladdin Jr. o algo. Muchas gracias, doctora Barbie. No lo hubiéramos podido hacer sin usted. Muchas gracias, doctora. Es perfecto. Mi pequeño George. Bueno, descansen. Yo regreso después. Fuiste muy valiente, Jasmine. Se parece mucho a ti. Tiene tu nariz, Aladdin. Ja, ja, ja. ¿Verdad? ¡Hey! Genio, gracias por venir. Nunca me perdería el nacimiento de mi pequeño hijado. ¿Cómo lo van a llamar? George. ¿Ah? George. Sí, ¿no te parece un lindo nombre? Ah, pensé que lo llamarían Aladdin Jr. O de repente, mini genio, pero como ustedes quieran. Oh, este pequeñito está preciosa. No te preocupes. Cuando tenga mayor de edad, le daré sus tres deseos. A George. ¡Qué felicidad! Si te gustó este video y quieres ver otras princesas con sus bebés, dale un me gusta. Y cuéntame en los comentarios qué princesa quieres que tenga su bebé próximamente. ¡Adiós!